¡Qué bueno entró, hombre! Para mí es un enorme gusto tener como primera parte de este tiempo en el que vamos a compartir la belleza de la Navidad con los Inframen 68. Es un gran gusto presentar al poeta salvadoreño y amigo mío, Mario Noel, que está siendo acompañado de su esposa Teresita. Es para mí un enorme privilegio presentarlos y sin más preámbulo, él nos va a compartir algo que su esposa me compartió que se llama El viejito pascuero. Los compañeros tienen que escuchar esto. No daré detalles porque Mario Noel lo sabrá hacer mucho mejor que yo. Mario Noel. Buenas noches, hoy formalmente. Yo he preparado tres textos, pero voy a comenzar con El viejito pascuero, como le llaman en Chile al viejito pascuero, a Santa Claus. Este texto que escribí en el 2014, se llama El viejito pascuero. De muy chico pregunté y pregunté a papá por qué en la Navidad no caía nieve como en las postales, en donde había gente rosada, patinaba en la mayor de las felicidades. Le pregunté por qué al niño Jesús no le reventaban piñata en su cumpleaños y no partían keito. También le pregunté por qué solo estrenábamos una vez al año y no como la hija del arquitecta con la que él trabajaba, que estrenaba doce veces al año. El viejo se rascaba la cabeza y me decía que fuera a jugar con los otros niños. Cincuenta y cinco años más tarde me sigo haciendo las mismas preguntas. Mi infancia fue marcada por mi nombre, Mario Noel, es decir, el papá Noel del colegio. Siempre le reclamé a mi viejo que habiendo tanto nombre reluciente como Anacleto, Proxágoras, Anaxágoras, Filemón, Estrepsíades, viniera a ponerme Noel, papá Noel, como el viejito pascuero, que unos dicen que sí, que otros dicen que no. Por cierto, por fines comerciales, algunas marcas le han cambiado color al traje. Pero el nombre, esa plaquita sobre el pecho que nos diferencia en medio del millón de personas con el mismo nombre. Bueno, a veces hay situaciones verdaderamente lamentables que es igual a llevar una cruz al hombro, como el caso del historiador salvadoreño a quien su papá le puso como segundo nombre, Lucifer. Jorge Lardé y Larín le puso a su hijo Jorge Lucifer Lardé, ¿verdad? Ya escucho a su abuela decir, venga mi Lucy a hacer las tareas, Lucy, no se chupe los dedos cuando coma. O la maestra diciendo, vaya Jorge Lucifer, pase a decirnos la tabla del ocho. Y es que una cosa es el cariño y otra cosa es la cruz de por vida. Roque Dalton lo dijo de esta manera. Roque Dalton escribió un poema que se titula A los locos no nos quedan bien los nombres. Dice Roque, los demás seres llevan sus nombres como vestidos nuevos, los balbucean al fundar amigos, los hacen imprimir en tarjetitas blancas que luego van de mano en mano con la alegría de las cosas simples. ¿Y qué alegría muestran los Alfredos, los Antonios, los pobres Juanes y los taciturnos Sergios, los Alejandros con olor a mar? Todos extienden desde la misma garganta con que cantan sus nombres envidiables como banderas bélicas, sus nombres que se quedan en la tierra sonando aunque ellos con sus huesos se vayan a la sombra. Pero los locos, los locos que de tanto olvidarnos asfixiamos, los pobres locos que hasta la risa confundimos y a quienes la alegría se nos llena de lágrimas, ¿cómo vamos a andar con los nombres arrastras, cuidándolos, puliéndolos, puliéndolos como mínimos animales de plata, viendo con estos ojos que ni el sueño somete, que no se pierdan entre el polvo que nos halaga y odia, los locos no podemos anhelar que nos nombren, pero también lo olvidaremos. Yo espero que Roque no le haya recriminado a su papá por ponerle un nombre que también se utiliza como apellido, o sea, Roque, apellido Roque, ¿verdad? Pues volviendo al Noel, mi padre se llamó Francisco, mi madre Francisca y yo vine a amarme Noel. Siempre le dije que por qué no me puso Francisco como ellos, bien hubiéramos armado el trío Los Panchos salvadoreño. A él, esto le provocaba chiste, pero a mí no. Es que en el colegio, o sea, en el instituto, teníamos un profesor de estadística que me hostigaba con el nombre. Me decía, Santa Claus, este año quiero que me traiga una novia nueva, o dos, si tiene espacio en su bolsa de juguetes. Me contenía de contestarle una grosería. Y es que la gente puede decir palabrotas, pero los santos como yo tenemos que ser modelos a seguir. Ese modelo, santo de entre comillas. cuando publiqué por primera vez en los periódicos, estuve a punto de volarme el Noel, pues la sombra de la infancia pesada. En ese momento pensé en Carmen Brano, nombre de Claudia Lasma, verdadero nombre, en Lucía Godola de Cayaga, Gabriela Mistral, Ricardo Reyes, que es Meruda, y en el que sus padres le pusieron. Las navidades de su infancia se le permitieron. Los niños nos alegrábamos con poquito. Y es que un carrito de lata o un camioncito de madera eran la dicha total. Los vientos traían aromas diversos, olor a manzanas en cajas de madera, olor embriagante a salsa de pavo, olor nauseabundo a cohetes, mientras los adultos se embriagaban hasta el delirio para bailar y hacer el teatro del ridículo. Nadie dormía porque había que ser testigos, testigos de una alegría que se escapaba de las manos. Hoy vemos a hijos y nietos saltar de alegría mientras nosotros pensamos en los ángeles que ya no están. Papá Chico y su olor a madera de cedro, o sea, mi padre. Mamá Paca, mi madre, y su aroma a ropa limpia. Mauricio, otro médico del instituto y los traguitos para hacernos menos pesado el vivir. Crespín, otro compañero alacrán y la risa como medicina para todo mal. Mi tío Mario y su aliento espíritu de caña. Mamá Chayo y sus ojos de gata en el tejado de mi vida. Tía Juana y los carritos de madera a dos colones, la chele de los bancos y su figura de Quijote, el tío Víctor que me enseñó a hacer la revolución, Francisco Andrés Escobar, tan maestro en el arte de tejer versos, Salarrué y sus huellas en este viejo y destartalado corazón. Todos en fila india y yo alocado besando febrilmente sus manos y frentes. Encendamos una velita en gesto de respeto y de júbilo. Con el tiempo, lo del nombre se convirtió en una bayuncada de cipote. Ahora, cuando presento mi libro de literatura infantil, un libro que escribí hace seis años que se llama Cuento abejas para despertar, digo a los niños, me pueden llamar Mario, Mario Noel o simplemente Papá Noel y ahí estallan en risa los niños y los mayorcitos ríen porque saben que el Papá Noel no les traerá la bicicleta o el Nintendo que han pedido pues la vida se ha vuelto cuesta arriba para todos los pastorcitos que año con año vamos a pedir al Mesías que el próximo año traiga solo cosas buenas con chonga y perfumadas he dicho muchas gracias Mario Noel que bueno que bueno que bueno ha estado bien bonito precioso muchísimas gracias Mario Noel Mario Noel va a estar con nosotros en un intermedio del tiempo musical y abrimos mi esposa y yo diciendo al mundo paz nació Jesús nació ya nuestro Rey el corazón ya tiene luz y paz su santa grey y paz su santa grey y paz y paz su santa grey al mundo paz el salvador en tierra reinará ya es feliz el pecador Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús Jesús perdón le da al mundo el gobernará con gracia y con poder a las naciones mostrará su amor y su poder su amor y su poder su amor su amor y su poder su amor y su poder su amor y su poder su amor dan como fiel contestación, gloria, en lo alto, gloria, 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 en lo alto, gloria, 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 gloria. Los pastores sin cesar sus glores dan a Dios, cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz, gloria. ¡Gloria! ¡Inexiausis Deo! ¡Gloria! ¡Inexiausis Deo! ¡Gloria! Oh, venid pronto a Vilén Para contemplar con fe A Jesús, autor del viellen Al recién nacido Rey ¡Gloria! ¡Inexiausis Deo! ¡Gloria! ¡Inexiausis Deo! ¡Gloria! 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 JINGLE BELLS SWING AND JINGLE BELLS RING SNOWING AND BLOWING UP SWISHELS OF FUN NOW THE JINGLE HOP HAS BEGAN JINGLE BELLS JINGLE BELLS JINGLE BELLS RING JINGLE BELLS SHINING JINGLE BELLS HIGH PUSING AND PRANCING IN JINGLE BELLS SQUARE IN THE FROSTY AIR WHAT A BRIGHT TIME IS THE RIGHT TIME TO ROCK THE NIGHT AWAY JINGLE BELLS TIME IS THE SWELL TIME TO GO GLIDING IN A ONE HORSE LAY PIDIAP JINGLE HORSE THINK I'M GOING FIT JINGLE AROUND THE CLOCK MAKE SUN JINGLE OUT JINGLE FIT THAT'S THE JINGLE BELLS RING THAT'S THE JINGLE BELLS WHAT A BRIGHT TIME IS THE RIGHT TIME TO ROCK THE NIGHT AWAY JINGLE BELLS RING 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 Bueno, esta es una canción hermosísima que es escrita en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial y que es un símbolo de la hermosura de la Navidad. I'll be home for Christmas if only in my dreams. Así que esto va más allá de lo que pude haber soñado yo. Estar teniendo una Navidad con ustedes, mis buenos amigos, puedo decir que estaré en sus casas, estoy en sus casas para la Navidad más allá de un sueño. Ok. I'm dreaming tonight of a place I know. Even more than I usually do. And although I know it's a long road back, I promise you I'll be home for Christmas. You can plan on me, please have snow and snow. And presents by the tree Christmas Eve will find me when the love light gleams. I'll be home for Christmas if only in my dreams. I love you. I love you. I love you. I love you. I'll be home for Christmas You can plan on me I'll be home for Christmas You can plan on me Please have snow and mistletoe I'll be home for Christmas Christmas Eve will find me Where the love light gleams I'll be home for Christmas If only in my dreams I'll be home for Christmas If only in my dreams I'll be home for Christmas 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 Здесь El Cuento de la Bañada de Lada El Pajarito Chiquito Y las cosas Y las cosas de la abuela Pues si es que cardio Puente pellizco No quería salir del patio de su casa Porque el solazo estaba más que rico Se había bañado con agua serenada de la pilona y las guacaladas no eran guacaladas, sino riatazos. Por eso, el sol era una delicia. El piquito lo tenía más que chiquito. Y la empleada, que pasó con una escoba de chiribisco, le dijo, ¿Dónde está mi arrocito? Carlitos Pellisco, que estaba morado de frío, no le entendió. La empleada le tiró un beso de piquito al piquito. Entonces Carlitos Pellisco entendió a quién le decía arrocito. Carlitos Pellisco se cubrió el arrocito con sus manitas moradas y nomás le dijo un poco molesto, eso no se llama arrocito, sino tortolita, y la abuelita dice que es pecado tocarla. La empleada, de nombre Segunda Claridad, era una morenita pirringa de allá donde le llaman el granero de la república. Soltó una carcajada tan fuerte que quizá despertó a los ángeles que dormitan en las alturas. Tortolita, tortolita, no se vaya a volar porque el niño la necesita, siguió con la risotada. Le voy a decir a la abuelita que a todo le pones apodo, dijo Carlitos. En eso estaban cuando apareció la abuelita. El niño al verla le dijo, abuelita, abuelita, dice la segunda que la tortolita se llama arrocito, y yo le digo que se llama tortolita. La abuelita tomó una toalla para envolver a Carlitos y se dirigió a la segunda. India pata rajada, ¿cómo te atreves a llamarle arrocito a la manguerita del niño? ¿Y usted por qué le dice manguerita entonces? respondió la segunda. Segunda, porque este cipote a mí me cuesta y le puedo decir a su pistolita como me ronque la gana. Segunda, se fue bien a la carrerita, pues ya olía a quemado el arroz con leche. Y se acabuche. Bien, Mario Nadelle, genial. Se acabuche, pata de cuche. Buenísimo, Mario. Mario Nadelle, una preguntita. ¿Y todas las ediciones de tu libro llevaron esa portada rústica tan bonita con ese lazo? ¿O tú has preparado eso específicamente? No, yo fíjate que porque se lo leía a un profesor del Menéndez al profesor que me llevó a, que me invitó para presentar un alacrán, a los alacránes, ¿verdad? Entonces yo este imprimí como 50, porque él me dijo, mira, los cipotes tienen que leer estos cuentos a la usanza de Salarrué. Entonces yo imprimí como 40 ejemplares. Y se los di antes, nosotros nos tocó amarrarlos uno por uno. ¡Hombre! Tengo una portada de... Y en la contraportada está una foto de Salarrué, ¿verdad? Y ahí digo a quién está dedicado, ¿verdad? El trabajo está dedicado a Salarrué, el cipote más contador de contabilidad de fantástica. ¡Hombre, qué lindo! Entonces, y se vendieron todos los trabajos, y al final cantamos una tradicional del Menéndez, del Menéndez, sí, del instituto, y me regalaron una camiseta. ¡Wow! De deportista, cuando fui de la selección del instituto del fútbol. Y tiene cosas curiosas en este trabajo, porque hay gente que ama a Salarrué, y me dicen, ¿vos no eres el hijo de Salarrué? No le digo yo. Yo soy el mal hijo de Salarrué. Por rebelde, por... por todo, ¿verdad? Y por eso le pido tres hijas. No cabía un hombre ahí, pues, en la familia. Pero, este... Yo de estas ediciones he sacado en... En un anterior. Un trabajo parecido a esta forma rústica de Kraft. La luna de Cristian Poveda, sobre aquel periodista, ¿se acuerdan? Que vino a fallecer acá. Entonces, tengo como dos ediciones, pero son ediciones de autor. Imprimo 40 ejemplares. Y solo me va quedando el diapositivo. Entonces... Qué bonito. A mí me gusta mucho, porque tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Claro. Y la encostalgia es la que más le pega a la gente que está afuera de este país tembloroso. Le comparto más. Porque nos estamos acostando temprano nosotros, porque madrugamos. Roberto, quisiera quedarme hasta las 12 de la noche con ustedes. Muy amable, Mario Noel. Pero que nos encantaría que uno más de los pesquisques. Por favor. Sí, sí, sí. El grupo de la puntería punzuda, la calzoneta fustán, y la lluvia asquerosa. Pues si es que un día Mincho Francesa Clara venía como almita en pena, huyendo de una manifestación que protestaba porque las había dejado en casa. El muy tremendo agarró una piedra pulsuda y la tiró contra el panal colgado en el palo de Conacaste. La puntería la había heredado de su primo Luis Pato Bravo, maestro para pegar justo en el nido de las tortolitas y en los tanates de las chiltotas. Luis Pato Bravo era el guía. Mincho Francesa Clara, el alumno. Juntos iban a las barberías a pelarse el coco con derecho a una piscucha. Juntos iban a ver los triples de vaqueros al cine tropicana. Juntos se bañaban chulones en el chorrerón del río Urbina y para practicar puntería apedreaban a los desvelados murciélagos que brincaban como guineos indios del racimo. Un día Luis Pato Bravo le sugirió a Mincho Francesa Clara que fueran al río a vigiar a las mujeres con fustán. Eso ya no le gustó a Mincho. Le dijo que una de las mujeres que lavaba en el río era su mamá. Tenés razón, respondió Luis. Entonces, vamos a ponernos debajo de la Chicago para ver si cae pisto. Eso sí me gusta. Eso me parece bien, dijo Mincho, que ya veía caer los cuartillos, las pesetas, los tostones. marcharon a los juegos mecánicos. Al estar debajo de la Chicago sintieron una lluvia de pedazos de zanahoria, guisquiles, remolachas, hoyejos de tomate, arroz. ¡Vámonos! gritó Luis Pato Bravo. Parece que alguien se mareó y nos puede caer encima. Entraron a los baños públicos sin pagar y se acabuche. ¡Bravo! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Muy bueno! Nuestro cariño para ustedes, Mario Noel, Teresita, gracias por darnos ese regalo. Hermosísimo. Te mandamos un besote. Gracias, Mario, Noel y señora. Un besote, Marisela. Un besote y abrazo para vos, musicois. Gracias. Compañeros, antes de despedirme de ustedes, porque el que es alacrán en cualquier patio canta. Quiero despedirme y desearles un feliz Navidad y fin de año, ya que Roberto me ha permitido estar cerca de otros alacranes, despedirme con una canción que cantamos en las barras, el año 73, un año que tuvimos una selección de basquetbol tremenda, tremenda. Y decía así, ese que vence, ese equipo que vence, ese equipo que gana. O Don Chalo tenía un equipo con el cual se divertía, y cuando Don Chalo quería, ganaba el equipo de Don. Don Chalo tenía un equipo con el cual se divertía. ¡Qué buena esa! ¡Buenísimo! Gracias. Bien. Muchas felicidades. ¡Yo lo bendiga! ¡Yo lo bendiga! Gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Feliz año! René. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Don Mario, mucho gusto de oírlo, de conocerlo. Usted acaba de contar que estuvo en la boda de Roberto y Marisela. Sí. Yo realmente pues no tuve este privilegio, pero sí le quiero contar que yo estuve cuando se comprometieron para esa boda. Creo que fue en el Cerro Verde, creo que ahí está. Comprometieron. Creo que teníamos. ¿Te recordás, Roberto? Claro que sí, mi estimado René. Pero qué agradable escuchar esas obras de arte, esa literatura tan preciosa y, por supuesto, la música de Roberto, ¿verdad? Eso pues como que llega al alma. Qué lindo, qué lindo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, aquí va mi esposa. Un abrazo para todos. Chao, Roberto. Gracias, gracias. Cariño. Bueno, yo también quiero agradecer esta oportunidad de estar aquí con ustedes, divirtiéndome y conociéndoles. Y qué lindo, qué bonito que se puede pasar una Navidad juntos, ¿verdad? A pesar del bendito COVID. Ok. ¡Gracias! 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 Viene a calentar tu corazón Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Hace frío Un niño pronto nacerá Uh, uh, uh Hace frío Dios visitó la humanidad No hubo lugar en ningún mesón Para que naciera Cristo el Salvador Hace frío 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 llegó, viene a calentar tu corazón, Navidad de Alacrán. Este final estuvo fabuloso. Muy bien. Hay que grabarla. ¿Perdón? Tienes que grabarla. Hombre, qué amable, gracias. Me gusta mucho esa canción. Bueno, esta es una canción hermosísima que descubrí hace años en un disco de Nat King Coe. Muy bien. Estimado Rolando, ¿se oye clara la guitarra? Todo bien, todo bien. Muy bien, excelente. Muy bien. Bueno, la Navidad es una época en donde de alguna manera lo relacionamos con nostalgia, lo cual no es malo, es parte de ella. Pero en realidad es tiempo para reconocer que Dios ha sido bueno con nosotros al darnos en la persona de Jesús el más hermoso regalo que la humanidad puede haber recibido. Así es. Así que esta canción habla de ese nacimiento y de una madre que mece la cuna del Mesías, si acaso él tuvo una cuna. y de una madre que mece la cuna del Mesías, Eú, Eú, Arrullo, los ángeles dicen amén. Una madre que canta, mece una cuna en Belén. Los magos siguen en la oscuridad, una estrella que guiándoles va. Y una madre que canta, mece una cuna en Belén. Un niño los ha de guiar, dijeron los profetas. Entormentar y empezar, huirle es Jesús el Rey. Se huye un arrullo, los ángeles dicen amén. Y una madre que canta y mece una cuna en Belén. Se huye un arrullo, los ángeles dicen amén. Y una madre que canta y mece una cuna en Belén. Una madre que canta y mece una cuna en Belén. ¡Bravo! 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 Bueno, queremos cerrar este tiempo. Laurita, ¿nos puedes ayudar para cantar? Te pegas al micrófono de tu mamá. Ok. ¡Feliz Navidad! 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 Shoe a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Quiero desearle Navidad maravillosa Al pueblo del país de Florín Quiero desearle Navidad hermosa Al Valle de las Hamacas Quiero desearle Navidad hermosa Para tiburón Navidad Quiero desearle Navidad hermosa Al amigo Chucha Navidad Salvador Cornejo Te deseo Navidad Una Navidad hermosa Y hasta Brasil Al amigo Castaneda Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad A un lugar amigo Feliz Navidad Próspero año y felicidad No está Carlos Serrano ¿Verdad? Aquí estoy Ahí está Carlitos Y el amigo Ramón Flores ¿También? También, también, también Bueno ¿Tomás Soriano está también? También, también, también ¿Víctor Valle? También, también Pásame la lista hija Desde el principio Ahí está el esposo Ahí está el esposo en la compañera también Quiero desearle Feliz Navidad A Roberto Godoy Quiero desearle Feliz Navidad A Rolando Rodríguez Feliz Navidad En la Coluatán A Carlos Serrano Feliz Navidad A Rene Orellana Feliz Navidad A Rolando Lemus Dios Peidad Feliz Navidad A Salvador con Neco Néstor Feliz Navidad A Chuchay también Feliz Navidad A Elka Castaneda Feliz Navidad A Germán y Maribel Feliz Navidad A ese número Feliz Navidad Mario Lemus Gerramo Flores Tomás Soriano Y Víctor Valle ¡Van a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Precioso! ¡Muy bello! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Cariño para todos! ¡Buenísimo Roberto! ¡Excelente! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a tu señor y gracias a tu hija también! ¡No! ¡Yo ya me lo imagino allá en la iglesia cantando! ¡No hombre! ¡Qué ruedas le han de hacer! ¡Ha sido un gran deleite de ver a mi cariño! ¡Que le regale un tiempo hermoso de celebración! ¡German! ¡Mucho gusto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Qué alegría verles! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡German y Maribel! ¡Mucho gusto! ¡Gracias a Dios! ¡Unas voces preciosas! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Mucho gusto! Gracias a todos Y a toda la familia también Gracias Que disfruten Gracias Roberto Nos vemos Hasta el otro año Feliz Navidad Feliz Navidad Un año 2021 Bendecido Amén